Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título, en el vídeo de hoy yo les vengo con las recomendaciones de cuidado capilar. Así que señores, sin más tiración, vamos a empezar. Bueno, bueno, y ustedes saben que a mí este tema me encanta. Ustedes saben que me gusta el maquillaje, pero es verdad que el cabello, productos para el cabello, es una cosa que a mí me fascina. Me gusta mucho, me gusta probar productos, me gusta probar métodos. Lo único que yo no estoy dispuesta a probar son de que cortes de cabello, de que estilo. No, no, no. Yo de eso, ahí sí es verdad que no. Yo ahí sí es verdad que no soy atrevida para nada. Bueno, y empezando, obviamente tendría que recomendarles quizás algún shampoo, pero yo creo que esto es muy personal. Yo creo que esto es cuestión de gustos de cada quien. Entonces yo lo que me voy a basar a hacer en mascarillas, en tratamientos profundos. Ustedes saben que eso es lo que yo más disfruto. Obviamente, mi primera recomendación es las mascarillas de Kerastase. Cualquiera de las mascarillas de Kerastase. Yo he probado unas cuantas y yo tengo que decir que a mí todas me gustan. O sea, todas, todas me gustan. Hay unas que es para darte volumen, otras que es para nutrir tu cabello, otras que es para hidratártelo, etc, etc. Pero hay dos que para mí se llevan la corona, que son en primer lugar la Chronologist, que es esta, que es la negra. Uno siempre se refiere como a la negra. Que es una mascarilla que básicamente ellos dicen que es como un spa para tu cabello. O sea, te deja el cabello suave, te lo deja hidratado. Yo iba a decir deshidratado. Te lo deja hidratado, te lo deja brilloso. El olor es fabuloso. Yo creo que es un producto que realmente cuida y mima tu hebra. Y en segundo lugar, la siguiente que les voy a recomendar va a ser esta, que es de la línea Resistance. Como pueden ver allí, esto es para cabello seco, para cabello maltratado, para cabello que necesite como revitalizarse. Entonces, estas dos mascarillas de todas las de Kerastase, usted me dice, las dos favoritas, estas dos. Pero me encantan todas, eh. Todas, todas me gustan. Pero si voy a recomendar dos, va a ser esta. Otra cosa de Kerastase que también les voy a recomendar, y bueno, ustedes saben que les voy a hablar mucho de esta marca porque es lo que estoy usando ahora, es su protector de calor, que es este, que también es de la línea Resistance. Este me gusta mucho porque es verdad que yo noté el cambio desde que empecé a usar este, o sea, bueno, desde antes de usarlo y cuando empecé a usarlo, noté el cambio divino en mi cabello. Es verdad que este, ella es para mi cabello, que es seco. No me pregunten por qué, pero yo siento que me tengo que poner una pequeña cantidad porque siento que me apelmaza el cabello si me pongo mucho. Y miren que yo me lo distribuyo bien, pero con este producto tengo que ir poquito a poquito. Yo siento que te cuida el cabello, también siento que te, que te lo deja, o sea, que se acopla a la mascarilla y que no te resta, digamos que los beneficios de la mascarilla, pero que también te ayuda a desenredarlo muchísimo más rápido. Yo siempre creo que hay que tener un protector de calor porque, bueno, verdad, vos por lo menos usos plancha, entonces por mucho que la plancha me parezca fabulosa, siempre hay que usar un protector de calor. Y esto es de ayuda o de un beneficio extra para tu cabello. Yo recomiendo este. Y ya para finalizar de Kerastase, les voy a recomendar el agua lamelar. Es verdad que esta agua yo nada más la consigo en Amazon, no la consigo en tienda, pero yo creo que es un producto que hay que probar. Yo creo que este producto hay que probarlo. Es verdad que tenemos agua lamelar, es muy buena, por ejemplo, como la de L'Oreal, que a mí me parece espectacular, pero esta de Kerastase yo creo que es como otra cosa, es otro nivel. Y yo creo que este producto todo el mundo lo debe probar. Ahora que estamos en Navidad, ahora que hay mucha oferta, yo este se los recomiendo. Este producto te deja el cabello tan bonito, tan... No voy a decir, obviamente desenredado, pero es como tan ligero porque le quita peso al cabello. Y señores, con este producto yo siento que el cabello tarda mucho más tiempo como en ensuciarse. O sea, vamos a suponer, si a mí me tocara lavarme el cabello mañana, pues yo tendría el cabello espectacular con cuando uso este producto día antes. De verdad, o sea, yo creo que este es un muy buen regalo y autorregalo, por supuesto. Otro producto o recomendación que les voy a hacer son de los productos o de la marca de Olaplex. Yo he usado, bueno, este número 3, también tengo el número 0, pero no me he puesto todavía a usarlo en conjunto. Me dicen que es fabuloso, pero si hay un producto que yo he probado y que realmente a mí me gusta, me gusta el resultado que me da con el cabello, es el número 3 de Olaplex. También es un producto que los recomiendo, también es un producto que siento que el cabello lo tengo suave, lo tengo desenredado, siento... Con este, señores, me dura el cabello limpio muchísimo, pero muchísimo tiempo. Ahí, yo sé que ahora mismo están vendiendo packs de varios pasos, incluido este, obviamente, y yo creo que eso es un muy buen regalo que usted puede hacer o puede pedir o usted mismo hacérselo. Al igual que el aceite de Olaplex también. Es otro producto que yo creo que vale la pena. Antes yo decía que no valía la pena, pero resulta que ahora digo que vale la pena porque, de verdad, cuando lo aplicas bien, como en mi caso, que tiene que ser antes de pasarme la plancha, el cabello me queda suave, sedoso, manejable, muy bonito, con mucho brillo y yo creo que los productos de Olaplex también son productos que le podemos echar el ojito. También, productos de la marca de Redken, que creo que son productos que valen la pena probar. Por ejemplo, yo tengo esta proteína, que bueno, ya usted puede ver que va bastante lejos. Esta es de Redken, tiene doble, digamos que doble composición. Aquí afuera hay uno, pero en este tubito azul también hay más, o sea, productos. Va a ayudar a fortalecer tu cabello, pero esto no es una proteína común y corriente, de esas que uno usa y te deja el cabello súper duro, no. Esta es una proteína, señores, que es una mascarilla, que te deja ese cabello de suave, de divino, de brilloso, de suelto. Te le da un poco de volumen al cabello, para un poco, no mucho. Porque a mí me gusta la mascarilla, es que me den algo de volumen, no mucho. Si no me dan, no me importa, yo feliz. Pero si me van a dar, que sea poquito, no me gusta, está como con mucho volumen. Y esto te da ese pequeño toque de volumen y el cabello se te ve muy bonito y muy sano. También es un producto que vale, obviamente, como regalo, al igual que su agua lamelar, que también es de Redken. Estas marcas ahora para Navitas están sacando también unas cuantas, digamos que colección o cajitas con varios productos. Y yo creo que vale la pena aprovecharlos. Y ya, señores, para finalizar, les voy a hablar o les voy a enseñar, que la tengo aquí, mi famosa y querida plancha. Esta es la Steam Put en colaboración, o sea, Rowenta en colaboración con L'Oreal. O bueno, L'Oreal con Rowenta en la famosa plancha a vapor. Aquí tiene el tanquecito y bueno, por esta manguerita que ven por aquí, es donde pasa el agua. ¿Qué pasa? Ella lo que hace es que por estos huequitos te le da el cabello, o sea, es como le echa a vapor al cabello y aquí con las dos placas la plancha deja o atrapa esa humedad en el cabello. Y bueno, este es el resultado. Yo tengo con esta plancha desde el 2015 y es lo que estoy usando desde el 2015. Yo la recomiendo con los ojos cerrados. Es una plancha, obviamente aplica calor al cabello, obviamente te maltrata las puntas del cabello, porque todo aparato que te dé calor o con lo que te dé calor al cabello, la maltrata. Pero yo digo, bajo mi experiencia, que esto te la maltrata muchísimo menos que si te pasas una plancha convencional en el cabello. Eso lo digo yo porque es mi experiencia y como les digo, tengo desde el 2015 usando la plancha y bueno, allí ustedes pueden ver mi cabello, si se ve sano, si no se ve sano, si se ve maltratado, si no se ve maltratado. Con esta plancha, señores, yo creo que uno resuelve bastante, porque te puedes hacer ondas con ella, te puedes dejar el cabello lacio, te puedes dar un poquito de forma a las puntas como lo tengo yo. Con ella, lo único que es que hay que aprender a manejarla, porque al principio es como tú no sabes cómo hacer, te confundes entre el espejo y tu mano y la realidad, pero cuando le agarras el ritmo, obtienes muy, muy buenos resultados. Esta plancha yo la compré en Amazon y todavía está, de hecho, creo que sacaron una tercera generación, pero como les digo, la tengo en el 2015 y mírenla. Bueno, ahí se puede ver, ¿verdad? El amarillito de, obviamente, de las planchas estas que van calentando el plástico. Dura muchísimo, está en perfectas condiciones, nunca he tenido problemas con ella y yo sí creo que esto es un buen, buen, buen regalo. Así que va a ser mi última recomendación para productos del cabello. Cuéntenme qué les pareció, díganme si les gustó, si han usado alguno de estos productos, si tienen planeado comprar alguno de estos productos. Déjenme todo eso en la cajita de comentarios, valga la votación. Manitas arriba si les gustó este video. Pero recuerden, señores, compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo, el que está aquí abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal, le echen la notificación. Y como siempre les digo, ustedes y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.